¡Ey! ¡Vamonos! ¡Andros vamos! ¡A donde tú quieres! ¡A mi alma! ¡A este! ¡A esta! ¡A esta! ¡Este! Venirte para la luz que no veo nada ¡Doooo! ¡Por igual! ¡Vamos de cortarlo! ¡Cortarlo! ¡Cortalo! ¡Maravilla! ¡Vamonos para adelante! ¡Vamonos para la luz! ¡Vamonos para adelante! ¡Que no se ve esa cara tan hermosa! ¡Para la mía! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Vecedla! ¡Está bien como llora! ¡Las lágrimas de borracha! ¡Mira! ¡Mira que voy bien más bonita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Poquito más a poquito a poco! ¡Ahí más a poquito a poco! ¡Más a poquito a poco! ¡Maravilla! ¡Ahí está perfecto! ¡Gracias! ¡No! 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 No es Freti, es música de... Como reluce la virgen ¡Qué panito! ¡Qué corona! El paso va un poquito ladeado ¡Vámonos! Va poquito a poco Que está aquí el coche ya ¡Felce! ¡Que está ahí! Me cedé la cabrón y yo no me pide el día chico, cabrón ¡Oye! ¡Qué bonito, qué bonito! Los cabrones Los cuatro saltos por pared o tierra ¡Esta es! ¡Fartuela por ella! Anda, y va a caer una vela nada más ¡Felce!